¿Quién se quiere quedar con Gabriel esta noche? ¿Sí? Vine por allá Ok Vamos con las palmas arriba de todo el mundo haciendo palmas ¡Esa es! Vamos con las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Señoras y señores Ahí va, venga ¡Esto es alegría! ¡Palmas arriba de todo el mundo! Desde la llena de los bolinos La música Se hace la verdad Llegó tu grupo ¡Alegría! Yo lo hice Estoy llorando en mi adicción Todo se nubla de alrededor Y ya se fue con un niño rico Que no por qué está hablando Y él se amarilló Y en el parque los veo pasar Si tú lo besas me vas a matar Voy a vengarme de este marica Voy a llenar el cuello Con polvos pica pica ¡Arriba, super ladrón! ¡De vuélveme a mi chica! ¡De tu serás de este polvo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Super ladrón! ¡De vuélveme a mi chica! ¡De tu serás de este polvo! ¡Arriba las walitas ¡Toma para allá! ¡Toma para allá! ¡Toma para allá! ¡Para aguantar el colvo! ¡Venga, venga, venga, venga ¡Será! ¡Para guantar el ¡Venga, venga, venga! Eso Hoy he quemado su jersey Y se ha comprado de cinco a seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy a esta noche No te rirás nunca más de mí Lo siento que te vas a morir Tú me quitas lo que más quería Volverá conmigo Volverá conmigo Super ladrón Devuélveme a mi chica Te retorcerás de este polvo pica pica Super ladrón Devuélveme a mi chica Volver tú serás de este polvo pica 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 Súper, perdurcerás desde el vuelo Y las manos arriba, arriba, arriba ¡Súper, perdurcerás!